bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo hacer un componente mount y un componente update en hooks soy pablo fernández soy ingeniero informático y actualmente estoy trabajando como frontend team lead developer en idealista vamos a ver el ejemplo vale tenemos un componente muy sencillo donde estamos gestionando un contador vale yo me he creado una variable de estado que es count y su setter correspondiente con set count utilizando use state y luego tengo tres operaciones increment decrement y reset y están especificadas en el componente el componente recibe una serie de callback y ya se gestiona este componente lo podemos ver aquí como vemos funciona y lo que vamos a hacer para traernos el mismo comportamiento que teníamos con componentes mount y componentes update vamos a actualizar este title de aquí para que ponga your counter por ejemplo y el número que se vaya actualizando de tal forma que cuando yo debe de aquí 2 aquí tendría que poner your counter 2 vale vamos a hacer tanto el dit mount porque queremos que lo haga la primera vez y queremos el dit update para que lo haga todas las veces entonces me vuelvo aquí al demo y para ello tenemos que utilizar una herramienta que se conoce en realidad como los efectos vale los efectos están muy concatenados con el ciclo de vida muy relacionados con los ciclos de vidas del componente con lo cual como el ciclo de vida que yo quiero son tanto cuando se monta por primera vez como cada vez que se actualiza en este caso el count tenemos que utilizar un efecto entonces dependiendo de qué dependencia le pasemos a un efecto un efecto se comporta de una forma u otra entonces vamos a empezar a poner el efecto aquí react useEffect y recibiríamos una función que sería la de nuestro efecto entonces en este caso mi efecto tal cual va a ser acceder a document title y voy a concatenar aquí voy a poner yo counter por ejemplo dos puntos y aquí le voy a poner el count entonces ahora tengo que pasarle dependencias vale que le digan al hook cómo actuar o a useEffect cómo tiene que ejecutarse entonces si yo no le pasó nada este hook se va a ejecutar en cada render va a ser como un component update pero por todo o sea en el momento en el que yo toque cualquier variable de estado no sólo count se va a ejecutar el effect normalmente esto no es lo que queremos hacer yo lo que quiero aquí es decirle a useEffect ejecútate ejecuta este efecto cada vez que cambie count la primera vez va a cambiar porque se le asigna el estado inicial y todas las sendas veces que va a seguir cambiando se va a seguir ejecutando entonces para ello la dependencia que le tengo que pasar es la de count es decir cada vez que cambie count ejecútame este efecto vamos a guardar ejecutamos ya sale aquí la primera vez yo el counter y cero y cada vez que actualizo vemos que también se refleja aquí esta sería la forma de traernos la funcionalidad de component update y component mount a hooks con riad hasta aquí este vídeo sobre riad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y acceder al curso en open webinars